Gracias Venezuela, porque los buenos días son en Portadas, con diecisiete años de trayectoria. Somos los dueños de la mañana. Tres horas día, con los mejores invitados. Tus secciones favoritas. Todo sobre espectáculos, farándula, cocina, música, salud, moda, deportes, humor y mucho más. Los más divertidos y originales contenidos. Y los animadores que tú prefieres. Con un estilo único. Somos el centro. Somos la ventana al mundo del entretenimiento. Primer lugar de sintonía con altos números de audiencia. Nos convierten en la revista número uno de las mañanas. Somos Portadas. De lunes a viernes, a las nueve de la mañana. Tu emoción, Venevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!